¡Suscríbete al canal! A veces la mejor forma de ocultar algo es en público. Estoy consciente de los riesgos. ¿Y qué esperaba? ¿Que salieran visitando madre? Está bien, son infantes públicos. Intento determinar si las emociones humanas en verdad afectan al medio físico. Es una teoría que estudio desde que éramos cazafantasmas. No. Creen que vienen por consejo matrimonial. Nos hacemos esperar por dos horas y media y aumento gradualmente la temperatura en la habitación. Es de 35 grados en este momento. No creo que lo sepa. No exactamente. Pero hay más en esta historia, créeme. Jeffrey, quiero saber por qué. 27 hombres murieron en ese muelle. Por 91 millones de dólares en narcóticos que no estaban allí. Y sobre todo... Quiero saber si Dean está muerto. Eres un niño muy bueno. Les trajiste agua. Yo se la llevaré. Ve con Dios, refúgiate del mal. Perdón, señor. Ya saben demasiado. Señor, sabía que iba a descubrirlo todo. Pero no se preocupe. Yo llegué a tiempo. Mi señor, si se lleva el arma quedaremos indefensos cuando el mal regrese. ¿Quiénes son? Prohibido pasar. ¿No leyeron el cartel? ¿Qué es lo que quieren? ¿Armas? Te mostraré algunas armas. Les doy tiempo hasta que las llamas de la torre se extingan. Luego me vengaré de este mundo. Y no podrán hacer nada para detenerme. ¡Toma esto! En honor a la justicia, adoptaré tu mismo tamaño para luchar. ¡Ven aquí! A ver si entendí bien. Dices que unos civiles fueron atacados. Y los Rangers no estaban. ¿Estás bromeando? Esto es único. Los Power Rangers abandonan Ripsight. Tranquilo, Darwin. Es la noticia más importante del año. Óyeme, corred. Debes continuar con esto, ¿de acuerdo? Te encargo el bloque central de las seis. Y trata de no arruinarlo. No cabe duda. Chris construyó esta máquina para teletransportarse al mundo de Sonic. Lamentablemente, parece que Chris diseñó la máquina solo para que él la pueda usar. Pero hay algo. Aunque no podamos teletransportarnos, parece que podemos usar la máquina para transportar objetos materiales al mundo de Sonic. Se lo repito, no queremos cambiar de compañía de calderos. Oh, lo siento. Querida, los chicos están al caldero con Oswitch. Y en la tienda de regalos, compramos una cuchara. ¡Oh, debemos irnos! ¡Las cucarachas gigantes vinieron a devorarnos! ¿Qué premio has ganado por este gran despliegue de capacidad? Vaya, mi novia es una bestia, ¿no creen? ¿De verdad todo está bien, Johnny? Aquí, excusarse no sirve de nada. Aquí cuidamos de los seres humanos. Específicamente sus almas. Un solo error y será tu adversario quien se lleve la victoria. Tus compañeros y sus adversarios ya están trabajando. Así que me limitaré a darte las explicaciones y comenzarás tu tarea. No te esperas, mortal. Hablas de muertos que vuelven a la vida. Las profundidades del Hades las serán transgredidas por los de tu calaña, mortal. Solo los dioses deciden quién vive y muere. Ya hizo escuchar su protesta. Ya la hemos tomado en cuenta. Gracias. Usted me dio los recuentos sobre el incidente de la colonia. Y digo que esta colonia ha estado operativa durante dos años y medio. Ese tiempo en espacio profundo es peligroso. Y la gente atraída hacia esta ocupación también lo es. Yo te guiaré. Pero debes hacer a un lado toda división del espíritu. Y recobrar tu alma frente a todo temor. Daronte nos conducirá hasta el primer círculo del infierno. El limbo. Nueve círculos componen el infierno. Y Lucifer reside en el más bajo. Horripilante, sí. Hay más condenados en el infierno que salvados en el paraíso. ¿Por qué esa cara? Tu amiga se hará famosa con su historia. No puede salvar a todos. Pero no dejes de intentarlo. ¿Estuviste bien? Escucha, hijo. Conocí a los mejores. Y tú puedes ser tan bueno como ellos. Eso le diré a Fury en mi informe. Oh, siempre molestando a los clientes con esas cajas ruidosas y sus irrespetuosos pantalones cortos. Entonces decidimos no permitirles el ingreso. Pero luego volvieron con esa nueva música moderna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!